El video de Nueva York Como veníamos contando en los videos anteriores, ya pasamos Navidad y ahora tenemos nuevas cosas por hacer. Este es un nuevo video donde les vamos a contar otras cosas que hicimos. Esa es la Madame Tussauds, una historia sensacional. El Madame Tussauds de Nueva York tiene cosas para todos los gustos, con sus estatuas de cera de estrellas de Hollywood, políticos y personajes de dibujos animados y cómics como Spider-Man o Hulk. El Madame Tussauds de Nueva York abrió en el 2000. Hay muchas razones detrás del éxito de este concepto, pero la principal es la curiosidad. Las figuras de cera permiten al visitante hacer un viaje a través de la historia de la fama y del poder y pueden revivir momentos importantes que han dado forma al mundo tal y como se lo conoce hoy en día. Hay distintas experiencias dentro del museo, una que es la más reciente es la de los cazafantasmas. Los cazafantasmas cobran vida en el Ghostbuster Experience en el Madame Tussauds. Te moverás por distintas escenas inspiradas en la película y participarás de la caza de fantasma con un objetivo que es salvar a la ciudad de Nueva York del villano que la amenaza. Nosotros paseamos por el barrio de Tribeca y buscamos la locación donde se habían grabado los cazafantasmas. Muy bueno, muy buena experiencia, muy divertido, se prende a mucha gente. Sí, porque muy pocos sabían que estaban ahí como que siempre que llegaba alguien. O sea, nosotros fuimos a buscar el lugar, pero mucha gente estaba al paso y te ve sacándote fotos o haciendo alguna burbez y reconoce el lugar. Claro, y aparte está el escudo abajo que como que llama la atención y se sacan fotos. Claro, porque en sí es una estación de bomero, creo. Nueva York es una ciudad y es la ciudad del cine. Hoy te hablamos de los cazafantasmas. Los cazafantasmas es de esas películas de nuestra infancia que la industria de Hollywood se niega a dejar en el olvido. La estación de los cazafantasmas. El cuartel general de los cazafantasmas en Nueva York se encuentra en pleno Tribeca, uno de los barrios más cool de la ciudad. Concretamente en el número 14, Northmore Street. En el suelo hay un mural que te ayuda a reconocerlo, si es que no tienes la película muy presente y homenajearlo. Por cierto, se trata de una estación de bomberos real. Sí, el teatro es muy lindo. ¿Es chiquitito pero lindo? Es chiquito, más o menos. Es alto, es alto. Sí, bastante bien, sí. De hecho, desde donde lo vemos nosotros, o sea, tal vez no lo ves a nivel, pero ves otras cosas que también está bueno, como las trampas de donde salen los llabones, que aparecen. Te corta la magia. Otras cosas que desde el punto de vista más abajo no lo ves. De frente no se ve. Sí, me encantó, las actores le rompieron, el genio es un fenómeno. Muy lindo los musicales, la decoración, las luces, todo está bueno. Todo. Sí, siempre vale la pena ir. Sí, o sea, vale la pena ir por lo menos a un show de Broadway. Tal cual, sí, alguna de las cosas. Una superproducción tan dinámica que no despegarás los ojos del escenario ni un segundo. Los decorados no dejan de cambiar. En el mercado de Agravan, los tejados, la Cueva de las Maravillas, el Palacio de Sultán. Aladín es la obra ideal para cualquiera que quiera disfrutar el hechizo de Broadway. En este caso, no hace falta saber inglés, ya que la obra es más visual que disfrutarás al máximo incluso si no entiendes los juegos de palabras o las bromas. Si conoces la trama de antemano, las canciones, las coreografías y la escenografía te eclipsarán los sentidos. De modo que el idioma quedará en segundo plano. Mejor ir a un show que ya conocés la historia, tipo algunos de Disney, que a otros que tengan una historia en sí. Sí, porque hay otros que tal vez son más hablados y ahí si no conocés la historia y si no lo entiendes mucho ya estás cerrado. Por eso. Generalmente, los de Disney es bastante musical. Así que si viste la película... Esa es un bien base a las películas, así que no es nada nuevo. Más o menos si se dice el libro de la historia, ya está. Más o menos si se dice el libro de la historia, ya está. Más o menos si se dice el libro de la historia, ya está. Más o menos si se dice el libro de la historia, ya está. Más o menos si se dice el libro de la historia, ya está. suscribirse, darle me gusta y bueno, dudas, comentarios, lo que quieran, estamos ahí o acá. Y próximamente, más videos de Nueva York. ¡Gracias!